El pasado jueves 21 de mayo se llevó adelante una nueva sesión ordinaria y extraordinaria en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Uno de los temas abordados y tratados en dicha sesión fue el conflicto que mantienen a un vigente trabajador del volante, es decir, taxistas y remiseros, con la Dirección Nacional de Migraciones. Sobre taxis y remises fue una sesión bastante acompañada por todo el sector, incluso hubo mucha gente que vino de Brasil, de Sindic Taxi, Copper Taxi, los taxistas y remiseros de acá de Puerto Iguazú. Muy linda sesión donde uno encuentra un apoyo muy fuerte de parte de todo este sector que realmente se ven en un momento difícil, justamente temporada baja, encima más trabas en la parte de migraciones. Y lamentablemente suceden estas cosas, como lo decía anoche yo, eran ya banderas conquistadas estas de migraciones, que realmente se había hecho una manifestación muy grande en un tiempo, hubo gente judicializada. Y de golpe volvemos de vuelta al mismo problema. O sea, no entiendo por qué, ¿no? Si ya eran cosas conquistadas de Puerto Iguazú y volvemos otra vez de vuelta a una tasa que no se justifica. ¿Se sienten apoyados por parte del Consejo Deliberante de los taxistas y remiseros? ¿Es lo que nos pueden afirmar a nosotros, no? Bueno, en principio este apoyo que le dimos ayer justamente es para que ellos puedan presentar ante las autoridades. Nosotros desde el Consejo es muy poco lo que podemos hacer con respecto a una tasa migratoria a nivel nacional. Pero sí el apoyo de un Consejo Deliberante diciendo que la comunidad entera de Puerto Iguazú, a través de su representante, dice que esa tasa no se justifica. Entonces, darle el apoyo en esta lucha que ellos están manteniendo con respecto a eso, para que se levante la tasa, o por lo menos que se dé un tiempo, un tiempo que se pueda seguir trabajando y ver otros mecanismos, otras cosas. Pero todo dentro del diálogo.